Hoy por novitar sus ciudades Hoy por ya sus quince años Gracias a vos, gente, por la nieve Hoy por novitar sus ciudades Hoy por ya sus quince años Gracias a vos, gente, por la nieve Hoy por novitar sus ciudades Gracias a vos, gente, por la nieve Gracias a vos, gente